saludos este vídeo es corto tecnológico que te harán la vida más fácil como compartir en un segundo o más teléfonos tu cámara de seguridad wifi con la app yose parto el vídeo contando de que ya tienen descargada e instalada la app en el teléfono correspondiente así como también ya registraron su usuario también debe tener ya configurada o conectada a la cámara de seguridad wifi en el teléfono que va a compartir si no lo han hecho les invito a ver mi vídeo tutorial donde te explico la distinta forma de hacerlo rápido fácil y sencillo te va a aparecer el link arriba el mensajito arriba y también lo van a tener en la descripción bien tengo pp yose instalada en el teléfono registrado el usuario y conectada la cámara de seguridad wifi que debo tener en los teléfonos en el en el teléfono o los teléfonos invitados debo descargar e instalar los vp y registrar un usuario distinto al del teléfono anfitrión si no no le va a funcionar pulsamos acá atrás bien en el teléfono anfitrión o administrador ubico la cámara que deseo compartir en la parte superior derecha puede observar tres puntos pulso allí y selecciono compartir existen dos formas compartir cuentas y compartir código QR yo voy a aplicar la más fácil que es a través de el escaneo de un código QR pulso aquí en estas opciones yo puedo definir los permisos que tenga sobre la cámara el teléfono invitado por ejemplo si yo no quiero que el teléfono invitado pueda ver lo que está grabado en la memoria micro sd pues simplemente desactivo la opción correspondiente si yo quiero que la vea pues la activo la que corresponde y pulso confirmar aquí viene me va a mostrar un código QR el cual yo debo escanear con el teléfono invitado colocarlo que atrás seguidamente en el teléfono invitado pulso añadir nuevo dispositivo y me va a mostrar la opción de escanear el código QR voy a buscarlo listo aquí viene la información pulso aceptar le digo dónde va a estar la cámara o puedo darle un nombre a la cámara naranja confirmar voy a colocarlo de este lado voy a traer nuevamente la cámara hasta aquí adelante todo está en vivo y directo atrás y está voy a pulsar el teléfono anfitrión y traigo al invitado y viene pulso play viene excelente ahora les voy a explicar cómo eliminar el usuario para que el invitado deje de ver la cámara muy importante pulso atrás nuevamente los tres puntos compartir aquí están todos los usuarios que pueden ver las cámaras que compartí selecciono el que me corresponde en este caso yo tengo uno solo y le digo borrar en la esquina superior derecha borrar y le doy borrar ya me amarece un mensaje allá voy a colocarlo acá atrás vamos a ver si efectivamente ya puedo dejar de ver la cámara en el teléfono invitado todo está en vivo y directo pulso play no debería dejarme ver la cámara aquí me da un mensaje de advertencia y dice contraseña incorrecta pero más adelante dice que si quiero volver a ver la cámara pues debo decirle al administrador que vuelva a agregarla o pueda o vuelva a compartirla pulso simplemente borrar en realidad de paso no es necesario porque de igual forma si yo no pulso borrar en la opción en el teléfono invitado pues igual no puede ver la cámara ahora sí esto ha sido todo este vídeo corto tecnológico que te harán la vida más fácil chao hasta la próxima bueno